Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy me voy a convertir en el amo y señor del tiempo y el espacio. Y es que hoy vamos a jugar a un juego que se llama Superhot. Es el más original que he visto en muchísimo tiempo. En el trailer, al parecer, nos muestra cómo cada vez que nos movemos el tiempo va a velocidad normal y en el momento en que nos paramos se ralentiza y puedes realizar las acciones que quieras. Así que ahora mismo nos encontramos en una pantalla como tipo de MS-2. Básicamente el diálogo este que hay aquí viene a decir ¡Ey! He encontrado un nuevo juego. Es como un shooter, pero una idea de olla. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Ni siquiera ha salido. No tiene nombre. Tienes mi atención. ¿Qué hago? Te estoy enviando los archivos ahora mismo. ¡Uh! ¿Se están cargando los archivos? Me encanta esto de como el ordenador de los 80, ¿sabes? Muy divertido. Con ruidos muy extraños. ¿Y esto? Muévete, tal, tal. En with the mouse, ¿vale? Time moves. El tiempo solo se mueve cuando te mueves. ¿Lo veis? Cuando estamos parados, sin movernos, el tiempo se ralentiza. Cuando nos movemos, se pone normal. Así que vamos adelante. ¡Uh! Kill them. ¡Pah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Hay dos! Vale, nos hemos cargado uno. Y ahora el segundo. ¡Pah! ¡Uh! No le he dado. ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Super hot! ¡Venga! Coge el arma. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uh! Aquí viene gente. Uno. Va, la bala poco a poco. Es impresionante. Nos lo hemos cargado y ahora el segundo. A ver, por aquí que se va a mover. Venga, que cargue el arma. No le voy a dar. ¡Oh! That was a setup. Eso fue una encerrona. Vale, nos hemos cargado. ¡Uh! Más, 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 más. Ese por ahí. ¿Vale? Y a ese por ahí. ¿Le hemos dado? ¡Sí! ¡Super hot! Increíble. ¿No veis cómo me parece súper original? O sea, todo lo que tiene que ver con el movimiento en el juego y cómo tienes que pensar en lo que vas a hacer. Es increíble. Vamos. ¡Uh! Take it slow. Hazlo despacio. Vale, vale, vale. Cuidado porque veis que se ve la trayectoria de las balas. Fijaos. Por ahí tenemos que evitarlas. Y no tengo arma ahora mismo. Cuidado. ¡Uh! ¡Uh! Cuidado, 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 cuidado. ¿Vale? Quiero coger el arma. ¡Uh! Me están pasando por al lado las balas. ¿Vale? Uno por aquí. Cuidado que vienen balas. ¿Y el segundo? Ahí. ¡Vamos! ¡You missed! ¡Uh! Right click. Ahí. Ahí puedo lanzar el arma. Cojo el arma otra vez. ¡Uh! ¡Eh! ¡No le he dado! ¿Qué dices? ¿Qué la está evitando? Ahí. ¿Vale? ¡Uh! Le puedo pegar puños también. Impresionante. Pero ahí tengo la pistola. Vale, 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 vale. Por aquí. Vamos, 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 vamos. ¡Uh! ¡Uh! ¿Vale? ¿Uno? ¡Uh! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Me están disparando por aquí también! ¡Vamos! Cojo este arma. No queda nadie. ¡Uh! ¡Vamos! En el corazón. Increíble. Es una situación de satisfacción cuando le pegas a uno de estos. No sé lo que son. Hombres adiamantados rojizos, supongo. ¿Qué tal no? ¡Pum! Pillo el arma. ¡Tú fuera! Y ahora recargamos. ¡Pum! Maybe this time. Quizá esta vez. A ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Viene más gente! ¡Viene más gente! Dime que recargado. Dime que recargado. Uno fuera. Y ahora este. Por aquí. ¡Uh! No le he dado. No le he dado. No le he dado. Cuidado. 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 ¡A uno vamos! ¡Oh! ¿Vale? Y tú eres el siguiente. ¡Genial! ¡Uh! ¡Upa! En toda la cara. Pero qué guay es esto, tío. De verdad. Ojalá la vida fuera así. Imaginaos todas las maldades que podríamos hacer. Podrías... En los exámenes, por ejemplo. Veo... Utilidades infinitas. ¡Upa! A ver. Ahí. ¿Vale? ¿Más gente por aquí? ¡Vamos! Nos hemos pasado esto también. Esta mierda antigua me está encantando. Superhot exe. Vale. Entonces, ahora... Story. ¡Uh! ¡Uh! Space to jump. ¿Y esto? A ver. ¡Uh! Cuidado. ¡Uh! Se acaba de cargar otro detrás mío. ¡Qué narices! Cuidado que no me dé, que no me dé. ¡Uh! Están disparando un montón de gente. ¡Uh! ¿Y cómo les doy. ¿Y cómo les doy? ¡Uh! Hay un arma ahí. Cuidado. Cuidado. Vale. Ahí. Uno. Dos. Ahí va otro. Vale. ¡Uh! Genial. ¡Uh! Satisfaction. O la incorrecta. Vale. ¡Uh! Vale. No hay nadie más, ¿no? Por aquí. ¡Uh! Por aquí va a aparecer alguien. Mira, 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 mira. Ahí. ¡Vamos! ¡Uh! Cuidado, cuidado. Por ahí hay más gente. A ver, voy a disparar ahí. Uno. ¡Uh! Una bala casi me pega. Vale. Aquí hay otro. Cuidado, ¿eh? A este le voy a lanzar la pistola. Pillo estas. Venga, tío. Eso es lo último que has hecho en tu vida. Vamos, vamos. A ver, a ese voy a disparar ahí. ¡Vamos! Mira, 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 mira. No, 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 no. He disparado mal. A ver. ¿Vale? Genial. ¡Vamos! Este juego se vuelve mejor cada vez. Él es nuevo. Pelea. ¡Uh! A por este primero. ¡Uh! Cuidado, vienen todos a la vez. Pillo el bate. ¿Vale? Así. Y así. ¿Me los he cargado todos? ¡Uh! Era solo el calentamiento. ¿Qué narices, tío? A ver, si se lo lanzo. ¿Vale? Ahora pillo este. ¿Vale? A ver, si se lo lanzo también. Otro fuera. Así. Y otro fuera. No, no, no me lo he cargado, no me lo he cargado. ¡Vamos! Así. ¡Uh! ¡Oh, oh, oh, oh! O sea, da igual el arma que tengas. Esto funciona igual de todas maneras. ¡Feliz business! Negocios no terminados. ¡Vamos! ¡Vamos! No las hay por aquí. Esa botella la necesito. ¡Uh! ¿Fuera? Cuidado. ¡Uh! ¡Vamos! Así. ¡Uh! Hay un tío con una escopeta. Mola de billar. Lo sabemos. A ver, ahí. ¿Vale? ¡Uh! Le he dado a la columna. ¿Vamos? Dime que le pego. ¡Uh! ¡Vamos, vamos! No hay que otra. Ahí. ¡Vamos! Ahí. ¡Fuera! Pidiendo problemas. ¡Uh! Cuidado. Quiero ver cómo se mueve. Ahí. Tengo que recargar. Tengo que recargar. ¿Vale? ¿Vale? Me he ido a recargar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me recarga! ¡Uh! No voy a conseguir hacer esto. ¡Uh! Se la tiro. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Fuera! ¡Uh! Lo he pasado mal en esa, ¿eh? ¡Uh! He caído. Breaking. ¡Fuera! ¡Oh! ¡Fuera! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Vale! ¿Me queda uno? ¡Uh! 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 ¡Ahí! ¡Vale! ¡Uh! Cerrado la aplicación. O la aplicación, perdón. Por aquí aparece más gente, si no me equivoco, ¿verdad? ¡Sí! Por ahí. Genial. ¡Uh! 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 ¡Viene más peña! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Me quedo sin munición! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Viene mucha peña! ¡Viene mucha peña! ¡Cuidado! ¡Fuera! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Estoy muy al límite. ¡Eso fuera! ¡Me muevo aquí! ¡Pillo esto! ¡Y fuera! ¡Uh! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Y tu amigo! ¡También! ¡Así, genial! ¡Uh! Empiezan a ponerse mucho más complicados, ¿eh? Y empiezan a requerir mucho más cerebro. Pero bueno, esta es toda la paranoia que mi pequeño y joven cerebro puede soportar. Espero que os haya gustado. Ya os digo que dentro de lo extraño, porque es súper raro el juego, me parece súper innovador en la forma de jugar. Me parece que tiene algo muy adictivo. Os propongo que lo juguéis. Es gratis, está en internet. Y tiene algo muy adictivo en la forma en que todo se ralentiza y te mueves y disparas y ves la trayectoria de la bala y ves las otras balas venirse. No sé lo que es. Es como acción pausada o algo. No sé lo que es. Pero bueno, espero que os haya gustado mucho. Si es así, darle a me gusta, que os mantengáis alejados de los creepers, que no rompan el culo. O de hombres rojos que aparecen de ningún sitio y os intentan disparar y matar. Os llaman perros. Todas esas cosas nada divertidas. Que no rompan el culo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, a esparcerse peches. Pues nada, eso es otro vídeo que se ha terminado. Pero no te preocupes que no cunda el pánico. Si pinchas en mi careto, puedes ver el anterior que he subido. Ahí donde la flechita sale es pim, 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 pim. Todavía no la has dado porque estás viendo a ver qué digo. Así que yo voy a hacer una salida dramática de plano, como que no quiere la cosa y te dejo que pinches. Pincha, 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 pincha.